Playas de Ligüiqui en Manta, en la provincia de Manaví del Ecuador. Aquí tenemos parte rocosa de las playas. Y a continuación tenemos la arena muy fina, casi blanquecina, de las playas de Ligüiqui, Ecuador, en medio de la cordillera costanera. Aquí tenemos la playa de Ligüiqui. Y ahí está el restaurante comedor, la cabaña del cacique de Ligüiqui. Es la cabaña donde la especialidad para el turista es la morcilla de mariscos, muy rico, muy buena, muy exquisita. Un lugar muy apacible, muy tranquilo, en medio de las cordilleras costaneras del Ecuador. Playas de Ligüiqui, un reportaje en vivo y directo para Al Tanto Los Ríos. Televisión Digital, Democracia de Los Ríos, Ecuador.